bienvenidas amiguitas a nuestro canal marta castillo blogs ahora voy a hacerles este nuevo vídeo amiguitas de cómo hacer carne molida con papas ya sabe amiguita que yo les hago los vídeos bien sencillitos bien fáciles y bien cortitos lo que quiero amiguitas es que aprendan a hacer esta carne esta carne la pueden usar para las empanadas para tacos para lo que usted quiera ok amigas así es que bienvenidas mis queridas amigas ya saben que con mucho gusto no les he subido vídeo porque no he tenido tiempo pero aquí están apoyen amigas apoyen vaya y suscríbase a mi canal a mis redes al facebook a instagram a tiktok vaya y sigan mi amiguitas ok así es que para eso voy a hacer dos dos paquetitos de carne de esta es una libra amigas que viene siendo dos libras las que vamos a hacer un ajo de este tamaño grandecito vamos a echar un tomate grande y un chiquito vamos a ponerle unos cuatro unos diez chiles pero porque no pican acuérdense que yo vivo en jacksonville y la y el chile no pica nada nada pero si a usted le gusta picocito echele más serrano amiguitas ok así es que vamos a ponerle media cucharada de pimienta y media cucharada de sal de ajo y una cucharadita de consonecto todo esto lo hecho porque amiga porque agarra un sabor que usted no tiene idea como quiera que sea voy a ir con ustedes paso a paso como siempre mis queridas amigas voy a tratar no les prometo de no platicar mucho de no hablar mucho para que ustedes se emboquen en lo que estoy haciendo ok así es que vámonos queridas amigas vamos a poner una cucharada de manteca de puerco y que les dije el día que hice las carnitas que su manteca sale bien limpia y que no se preocupe que usted le ponga bastante manteca a las carnitas que que al cabo usamos la manteca no se echa a perder así es que ya está trae el sabor de las carnitas así es que va a quedar más delicioso todo ok yo le puse una cucharada a derretir y le vamos a poner en el número dos o tres a fuego lento para que la carne el chile se va a dorar usted va a mirar como que amiguitas regreso con ustedes amigas aquí ya tenemos la carne usted ya sabe queridas amigas con su mano bien limpiecitas miren vamos a ponerla ahí y usted sabe queridas amigas que yo todo les hago esto se los ha hecho en vivo y me lo pidieron amigas como les digo yo son puras recetas sencillitas que yo les subo pero me lo pidan y me lo pidan en vivo y luego no van y ya lo miran en vivo y no van y lo ven en youtube para que le den like y comenten amigas comenten soy como la del payaso de amiga comenten amigas y como las que les gritan a los niños lloren niños lloren para que les puedan comprar verdad amigas así estoy yo el ajo nomás se lo vamos a poner así así en cuatro partes amigas sabe para qué porque ya le vamos a echar sal de ajo y nomás es para sacarle nosotros el ajo eso es para que agarre y asado como siempre les digo el sabor más delicioso ok así es que ahora vamos a ponerle media cucharada de pimienta no amigas van a ver es que es una delicia hágalo y no se arrepiente media cucharada así eso es porque son dos libras ok y media de sal de ajo sal de ajo tiene que comprarlo así amigas vamos a echarle una cucharadita de esto porque se cose pues yo creo ya nomás una cucharada vamos a ponerle aquí amigas ya no le eché toda la cucharada pero mire ya no me le ponga sal ahorita ya no me le ponga sal aquí mismo amiguitas vamos a poner los chiles cuando usted pone la carne póngalo luego sus chiles piquenlos amiga eh piquenlos con un cuchillo para que no le van a saltar usted nomás piquenlos así 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 nomás piquenlo ok para que no le vaya a saltar amiguitas aquí mismo nos gusta nosotros para quemar los chiles freírlos con la carne para que también en la carne se vaya poniendo el sabor delicioso del chile ok no amigas van a ver que esto es una delicia amigas de verdad una delicia usted ya miro lo que le puse todo vamos a taparla bien mientras se doran los chilitos aquí mismo bien lavaditos mis amigas ya saben que usted todo tiene que hacer bien lavadito bien bien lavadito ok así amigas mientras se cose nuestra carne vamos a pelar las papas y a cortarlas ok amiguitas vamos a tapar bien la carne ok amigas aquí las tengo al número 3 y regreso con ustedes queridas amigas ya tengo cociendo mis frijoles ya también miren amigas y así vamos a estar pelando quitándole la cáscara ya sabe usted a nuestras papas son 5 papas amigas 5 papas yo se enojan porque no uso el pelapapas pero a mí no me gusta amigas porque siento como que no se pelan bien las papas y así yo le quito dice mi esposo que porque les quito mucha la mucha cáscara o sea le quito mucha papa y le digo yo que así me gusta a mí no me gusta que se miren este ya sabe amigas cada quien tenemos nuestro nuestro estilo de hacer todo esto ok aquí las vamos poniendo para lavarlas amiguitas no se les olvide suscribirse ya saben que llegando a los 5 mil seguidores aquí en el en el youtube vamos a tener la bendición que es la rifa de 200 dólares ok llegando a los 5 mil así es que compartan denle like comenten y no se les olvide suscribirse sobre todo ok amiguitas también les quiero decir que voy este voy a hacer ya en vivo ya vamos a empezar los en vivos en el facebook mañana es nuestro primer día en los en vivos del facebook porque usted ya sabe que los de tiktok son jueves y sábados gracias por todas mis amigas que me apoyan todas todas mis amigas que me apoyan en los en vivos gracias estoy muy contenta vaya amigas vaya si es la primera vez que usted este está con nosotros está mirando estos vídeos en los en los en vivos de tiktok traemos varios temas amigas varios temas usted sabe de lo que vayamos ahí que saque cada quien un tema y ahí vamos platicando todas amigas se ponen muy buenos los en vivos ok muy muy buenos y sobre todo me gusta cocinar con ustedes cuando estamos haciendo en vivos acuérdense que vamos a hacer los tamales de calabaza antes del día de acción de gracia antes de todo eso porque ahorita es la temporada de la calabaza en la tarde voy a subir el vídeo de atole de calabaza ok amigas y todo a petición de ustedes ya saben mis queridas amigas que yo las complazco ok amigas y así así ya pelamos nuestras papas vamos a lavarlas regreso con ustedes y así amigas ya cuando las tenemos bien lavaditas nuestras papas vamos a picarlas bien finitas del tamaño que usted quiera mi queridas amigas del tamaño que usted quieran ustedes acuérdense que ya todo esto es opcional amigas ya todo esto ya saben que mis vídeos vuelvo y repito y no se aburran amigas no se aburran de lo que les digo siempre pero esto es porque me gusta compartírselo a los jóvenes a las jovencitas que se vienen a estudiar a la universidad todo eso que no saben hacer nada y que sus mamás de siempre le han hecho todo y no les gusta la comida en la calle aquí está aquí están los vídeos sencillitos y facilitos amigas para que ya no yo ya siempre les he dado el testimonio siempre les he dicho que es porque yo decidí hacer todo esto principalmente para las principiantes las jóvenes los jóvenes y también para porque mi hijo como les digo ya ve que les digo muchas veces el testimonio que se quedó solito cuando nos movimos para acá amigas para Jackson vio este y se quedó solito amiguita se quedó solito allá en Texas y puro de la calle quería comer mi criatura así es que por eso yo decidí hacer todas estas recetas sencillitas facilistas y sobre todo económicas amiguitas y sobre todo lo más bueno bendecidas ok amigas así es que así es miren así así usted píquela mire del tamaño que usted quiera el tamaño que usted quiera aquí las vamos poniendo para ahorita ponernos en el agua mientras nuestra carne se está cociendo queridas amigas no no se va a arrepentir con esta carne si usted supiera que deliciosa carne amigas deliciosa así con los ingredientes que le doy con eso le va a salir súper rica para hacer empanadas es igual casi amiguitas empanadas de de maseca con la carne esta molida pero con la carne reseca ahorita la voy a hacer un poquitito caldudita casi nada nomás un poquitito porque se los voy a hacer ahora porque estoy cociendo frijoles para que coman con frijolitos recién posibilidades ok mis queridas amigas así es que no se aburra vaya y ponga la campanita para que les suene también amiguitas cuando cuando vaya a ir a en vivos cuando todo póngale like no se les olvide mis queridas amigas ya nos estamos conociendo más amigas más que nada gracias a dios primeramente y a todos mis fieles seguidoras que siempre están conmigo en los en vivos ok regreso con ustedes cuando usted pique ya sus papas no se les ocurra yo les estoy explicando porque yo he visto gente que deja las papas así sin ponerlas en una poquita agua y se les hacen cafés se les hacen prieta o sea se se secan amigas no mientras está su carne usted pre ponga la azúcar en una cazuelita o en lo que usted quiera ponga la la papa así y mientras su carne se está cociendo amiguitas mire se está cociendo su carne aquí la tenemos con el tomate el tomate que se está mire el tomate está perdiendo está ahí soltando su juguito de una buena vez vamos a ir quitando los pellejos miren miren amigas esto es lo que me gustan señales miren ya se está cociendo chile en su misma carne ok así es para que aviente todo el juguito aquí mismo mis queridas amigas ya sabe que le doy muchos tips amigas para que su comida le salga más deliciosa más deliciosa ahorita que al cabo picamos toda esa grasa amigas vuelvo y les repito la la grasa le puse manteca de la que me sobró de las carnitas bien limpiecita mire yo les dije póngale a sus carnitas el día que les hice el en vivo el jueves el sábado que hice las carnitas váyase a mi canal a mirar el vídeo de las carnitas y también en el facebook ahí está la es la un este de las carnitas amigas que el solo ingrediente sal amigas sal y con eso le sale una delicia usted no se preocupe por andar le poniendo tanto como les explique les explique vaya hacia el vídeo amigas ahí va a mirar todo y sale una delicia una delicia ok así mientras está cociendo todo eso mire el chile el ajo todo se está friendo junto aquí tenemos nuestras papas para ahorita empezarlas a freír también ya tenemos listo aquí nuestro plato para ahorita sacar el chile y el tomate que se está aquí friéndose y amigas así lo vamos a hacer mire ahorita lo vamos a moler usted sáquelo y ahorita va a ver amigas esto es una delicia de carne molida con con su chilito aquí bien doradito ok aquí mismo para que no batalle amigas para que no batalle por eso les digo que yo les doy puras cosas así amigas mire aquí está el actito ahorita va a ver amigas ahorita va a ver usted voy a hacerles un arroz también van y miran este vídeo del arroz porque éste me lo pidieron me lo pidió jazmín chaides vamos a hacérselo a petición de ella el arroz ok yo sé que usted a lo mejor los hace diferente pero va y mira el vídeo también del arroz todo bien sencillito mis queridas amigas vamos a pelar nuestro tomate porque estos niños no les gustan que vaya con pellejos nada 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 así es que miren amigas así está nuestra carne carne ok ahorita vamos a sacar toda esa grasa mira no creo que se va a quedar así esa grasa miren mis queridas amigas aquí ya tengo todo voy a pelar los tomates para echarlos a licuar y así está quedando nuestra carne miren así es que deje me pongo la papa cuando usted ya le pone su papa a su carne ahorita le voy a decir acuérdese que mire también le voy a dar otro tip cuando usted le quede una comida salada pongale unos pedazos de papa y la papa le va a chupar la sal ok amigas otro tip por eso le digo que se suscriba a mi canal porque ahí le enseño de todo amiguitas de todo mis tips que yo sé de los que aprendo también con ustedes porque ya ve que les doy a veces este les cosas que no que yo no he sabido y los aprendido de ustedes porque gracias a dios en los en vivos hablamos de todo amigas de todo eso de cosas así miren mis queridas amigas ahora vamos a ponerlo ya pusimos esto ok las papas ahora vamos a poner la sal amigas la sal en las papas ok el cabo ya sabe que la sal es opcional es al gusto usted sabe si le gustan con mucha sal si le gustan con poquitas usted sabe queridas amigas así miren esto es una delicia de verdad por eso les explico bien porque yo no le voy yo no las hago muy calduras porque a mis hijos no les gusta muy calduras para que les voy a hacer algo por eso yo les explico que si usted ya le va a poner el agua al gusto que hay amiguitas y así va nuestra nuestra carne molida aire ok amiguitas ahí tengo cociendo ya los frijoles porque ustedes hay de imaginar ok amigas entonces regreso con ustedes ya cuando ya le ya le están quitando el cuero a la al tomate ok ya lo ponemos después aquí en la licuadora la licuadora según yo en el para no usar todavía la licuadora ok uso esto cuando voy a hacer poquito ya quitamos todo el cuero del tomate y ahora si queridas amigas ok así es que así así aquí ponemos todo nuestro chile que se doró ahí en la carne vamos a ponerle un poquito de consomé déjeme se lo enseño de una vez y ven es porque ya voy a tirar el bote es como un cuarto de cucharada nada más es porque voy a tirar el bote amiguitas por eso es que si no porque ya ve que ya le pusimos a la carne ya le pusimos entonces vamos a ponerle poquita agua el agua ya va a ser al gusto lo que usted quiera ok porque yo le digo que yo no la voy a hacer muy caldosa la carne porque no les gusta a mis hijos así es que regreso con ustedes ven amigas ya cuando está así nuestra carne bien doradita que la papa no se le vaya a batir otra cosa amigas que les voy a explicar miren yo no la licué así bien licuadota así así bien bien que quede bien espesota no amiguitas miren yo la licué que como nomás le apachurré una vez y ya así bien poquito para que salga poquito el chile también si sabe así de así porque porque bien aguadote y así no 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 así como les estoy diciendo amigas así igual como les estoy diciendo ok le saqué poquito la grasa nada más si a usted le gusta sin grasa mucha quítoselo pero yo a mis hijos ya sabe ya sabe que ellos son muy 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 que no hombre que no que yo no estoy a dieta ellos piensan que porque uno les les quita la grasa es que para cuidarlos no saben que es para con su bien si sabe pero nomás le quité poquito también tenemos que ver eso miren que no se levanta su papa nomás la va a dejar que hierva poquito y le apaga para que no se levanta su papa ok así es que ya les dije amiguitas esto es opcional del caldo mis hijos no les gusta muy jugosa así se las voy a dejar le voy a echar poquitita sal ya la sal como les vuelvo y les digo les repito que ya es opcional ok les voy a poner una ramita de 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 cilantro que ya está lista ya la tengo lavada no amiga no se va a arrepentir de hacer esto que les estoy enseñando ok miren ya le ponemos su cilantro en un lado para quitárselo si usted quiere se lo quita cuando ya haya hervido todo esto ok yo se lo quito también ya cuando ya está todo para que no le salga a los muchachos en el plato pero miren amigas de verdad no es por nada pero esto es una delicia así es que regreso con ustedes vamos a dejarlo que hierva nomás unos tres minutos y listo porque no quiero que la papa se levanta miren amigas así quedó así quedó nuestro guisado por favor no quiero que me levanta mucho las papas ya nada más se sirve usted la que quiera ok amigas no amigas esta es una delicia ahorita la retiro de la lumbre para para que no se cosan mucho las papas no amiga me dice del sabor haga las hijas a todas mis hay que poner este en el medio no más para ya empezar a comer así quedó nuestra carne vamos a quitarla de a taparla y a quitarla del fuego para que no crea que es mentira esto salió una delicia haga la carne molida así exprime su limoncito y con unas tostaditas de la receta estoy cociendo frijolitos usted se la puede comer con arroz con frijoles se la puede comer con lo que usted quiera amiguitas con frijoles de la olla de lo que sea con unas tostaditas así bien deliciosa siren amigas es una delicia de verdad no se va a arrepentir esto fue mi vídeo de hoy váyase váyase y suscríbase a mi canal no se les olvide suscribirse amiguitas darle like para que youtube me siga compartiendo mis vídeos y podamos llegar a la meta que queremos amigas ok para hacerles en vivo también aquí en youtube ok mis amigas y así quedó nuestra carnita molida esta ni ustedes se puede imaginar ok mis queridas amigas dios me las bendiga bendiciones miles de abrazos miles de besos y que nunca falte la harina y el aceite en su hogar bye bye